¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy 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 bien y bueno el vídeo del día de hoy me tiene muy emocionada porque es el primer haul que hago de moda en este canal y realmente yo no soy tan comprona como quisiera pero últimamente he comprado un par de vestidos muy monos muy sexys muy bonitos y pues me dieron muchas ganas de enseñárselos algunos me los regalaron y otros los compré así que pues bueno qué les parece si empezamos con este haul en la parte de abajo les voy a dejar el precio en pesos mexicanos y en dólares y como siempre en la cajita de información les voy a dejar las ligas donde pueden adquirir alguno de estos vestidos si es que les interesa así que vamos a empezar pero antes de empezar si eres nuevo o nueva en mi canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún vídeo nuevo tengo de todo como ya viste tengo hauls tengo maquillaje tengo mascarillas tengo tratamientos tengo diy tengo de todo así que pásale 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 y suscríbete la primera compra que les quiero enseñar y realmente mi favorito es este vestido que traigo puesto que como podemos ver es entre creo que es la combinación perfecta entre sexy elegante la parte de aquí del cuello se me hace tan elegante tan bonita la parte del escote es medio reveladora pero no tanto entonces queda como entre elegante pero no pero intrigante pero no sé me encantó es obviamente en color blanco que pues siempre quedas bien es un vestido muy elegante para algún coctel algún evento me encantó me queda ligeramente grandecito de las caderas porque pues las tengo un poco escurridas verdad pero bueno pero me gusta muchísimo creo que hace una figura muy muy bonita y pues este es el primer vestido y a mí la verdad me encantó es mi favorito este es el segundo vestido y está es de estos vestidos tipo bandage que les dicen que de que te hace figura te hace porque te baja y te aprieta donde tiene que apretar y te mete la panza y te suben las bubis y las compas y bueno todo está padrísimo también como siempre ya saben que les dejo todas las ligas en la cajita de información pero bueno como podemos ver este es en un color como rosa nude y tiene aquí pues sus lentejuelitas en color plateado que le hacen un diseño precioso también es así como ahí no se ve ahí está también es así como escotado en B y de la espalda es igual pero bueno aquí ya estamos viendo un close up y creo que se ve súper bonito también muy sexy elegante ligeramente revelador del escote pero no tanto como a mí creo que es la combinación exacta que a mí me gusta así que pues este es el segundo vestido creo que se puede poner también con cualquier algunos tacones nude así muy bonitos o incluso plateados yo no me los pondría con uno plateado porque siento que ya es mucho plateado pero nude creo que se verían muy bonitos un clutch pequeñito vámonos creo que queda súper elegante y lo que más me gusta es cómo cómo te hace cuerpo pues porque la tela es bastante dura y te hace bueno lo que te tiene que hacer el tercer vestido también fue un regalo muchas gracias por mi regalo muchas gracias y es este de aquí que este sí es un poquito más revelador así como que no se le entiende mucho pero ya estamos viendo aquí pues una imagen como podemos ver este es totalmente en color nude no tiene nada de brillos nada de nada pero no creo que los necesite por el diseño pues que tiene de todos estos agujeritos que podemos ver también es un poco revelador pero creo que es exactamente la combinación que a mí me gusta y me encanta el detalle de la parte de aquí arriba que va aquí como que en los hombros creo que eso da un toque súper sexy súper bonito y este vestido de verdad me encanta creo que mi favorito está entre este y este que traigo puesto porque está padrísimo este sí obviamente es más para un evento pues más de antro te vas a un bar o yo que sé pero se me hace súper 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 lindo me encantó este también lo tenían en blanco y en verde militar pero creo que a mí este es el color que mejor se me ve así que pues bueno este es el otro vestido me encantó creo que se ve también súper bonito con los zapatos nude y no sé creo que lo puedes parear con cualquier clutch un clutch dorado o plateado incluso también nude negro no sé o sea es con colores neutros como este los puedes parar con lo que sea algunos aretes grandes bonitos y no necesitas más a lo mucho un pequeño brazalete tan tan como les digo me encantó yo creo que te hace lucir el cuerpo súper súper lindo también es de esta tela como gruesa entonces también como que te acuerpo un poquito me encantó después les tengo este palazo de zara en este color azul que no bueno yo creo que este color a claras morenas del color que sea les queda divino vean nada más la vida que da este color a la cara o sea precioso precioso y este es de zara obviamente es mucho más económico y pues es un palazo simplemente así a mí este viene con su propio cinturón pero a mí me gusta ponerle a este palazo un cinturón dorado metálico que creo que le da ese toque como más elegante me encanta me fascina y pues queda bastante largo de la parte de atrás también es pues ligeramente abierto pero no mucho y me encantó creo que este color puede quedar súper bien y de que vas a resaltar con un color así vas a resaltar igual este también yo lo acompañaría con un par de aretes grandes que se vean bonitos y ya yo soy más o menos minimalista en el sentido de la joyería aunque soy enseñadora joyería me gusta que sean cosas así como más pequeñitas y por último les tengo otro palazo porque como están de moda ahorita los palazos entonces este me lo compré en h&m así que este es el más económico de todos todavía es así simplemente trae aquí su cinturoncito con estas pequeñas hebillitas pues entre plateadas son como plateadas sí y pues un palazo negro es un básico de el guardarropa de cualquier mujer creo que se ve divino de la misma manera un pequeño collarcito o unos aretes padrísimos tu cabello lo puedes recoger lo puedes llevar en alto o simplemente suelto y de que es un clásico es un clásico se ve precioso y pues a mí me encanta y bueno mis amores fue un haul chiquito pero pues cuéntenme por favor si les gustan este tipo de videos en el canal para de vez en cuando también hacerles uno que otro haul ya sea de compras de moda o de maquillaje etcétera ustedes cuéntenme si les gustaría ver más hauls en este canal y bueno mis amores esto fue todo por el video del día de hoy si les gustó como siempre por favor regálenme una manita arriba ya saben que me ayudan mucho y contéstenme en la encuestita de aquí arriba por favor si les gustaría ver más hauls de moda y de otro tipo de hauls aquí en el canal y bueno mis amores ahora sí me voy como siempre les mando un beso enorme y nos vemos muy muy pronto y y y y y